Con su venia, diputado presidente, con el permiso de esa directiva, distinguidas y distinguidos compañeros, en principio he de expresar el mayor de mis reconocimientos por el arduo y eficiente trabajo que han realizado. Muchísimas gracias por todo ese apoyo. Saludando desde luego la presencia de quienes siguen estas transmisiones, de los medios de comunicación y de manera muy particular saludando a todas y a cada uno de mis compañeras y compañeros diputados. En obsequio de la brevedad y porque tengo que dar cumplimiento a lo que en mi carácter de presidente de la Junta de Coordinación Política estoy obligado, en este momento les están entregando el informe por escrito de este tercer año de trabajos legislativos de la 60ª legislatura. En ese documento hacemos acopio del esfuerzo, del trabajo, del espíritu que caracterizó las actividades legislativas en este tercer año. Creo que de alguna manera el registro de nuestro trabajo será el reflejo de nuestro compromiso. Esta legislatura ha tenido muchas particularidades que la distinguen de otras, porque si bien es cierto que ninguna legislatura es igual a otras, también es cierto que quienes tenemos la responsabilidad en el momento y en el tiempo que nos corresponde asumirla, estamos obligados a hacer el mejor de los esfuerzos, estamos obligados a leer de la manera más adecuada los acontecimientos, los tiempos y las circunstancias en las que se tienen que desarrollar estas tareas. De no ser así, nuestro paso por este recinto y atendiendo esta responsabilidad que la ciudadanía nos dio, no estaría siendo objetivamente reconocida, ni mucho menos aceptada en razón de lo que protestamos cumplir y hacer cumplir. Yo quisiera generar desde luego un ambiente de coincidencia a partir de lo que en este documento les estamos dando a conocer de este gran esfuerzo, el esfuerzo de las diputadas, de los diputados, que es nuestra responsabilidad fundamental en este poder, uno de los tres poderes del Estado. Digo yo y lo he señalado en otros momentos, si nos remitimos a lo que es el origen y el principio republicano el poder primigenio del modelo republicano, es la legislatura, porque es la representación del pueblo, es la encargada de transmitir a todos los demás entes de la sociedad cuál es el valor sustantivo de una organización que es permanente y continuamente perfectible, que es precisamente la de la convivencia armónica, equitativa, equilibrada, que no igualitaria, porque también tenemos que ser muy francos en eso. Es una equivocación desde mi punto de vista el estar pretendiendo en el discurso llamar a la construcción de una sociedad igualitaria. No, debemos construir una sociedad equitativa, que semánticamente tiene una profunda diferencia entre un concepto y el otro. No, debemos construir, pero sí estamos nosotros obligados a generar condiciones de participación, de inclusión, de oportunidades, para efecto de que todas y todos tengamos esa gran posibilidad. Es el primer derecho humano, el derecho humano sustancial de los hombres y las mujeres de cualquier sociedad, que es alcanzar una vida digna. Y esto pasa necesariamente por la retroalimentación, por la información, por la preparación y desde luego por la concepción clara de lo que como especie humana, como sociedad estamos obligados para nuestra preservación, construir y construirlo desde cualquiera de los espacios en los que nos encontramos como entes, como entes sociales, como entes políticos, porque está en nosotros el poder generar esas condiciones, está en nosotros darle sentido y valor a esa responsabilidad que por el puro hecho de ser parte de esta especie y de esta sociedad habremos de lograr. Por esa razón es que el trabajo de la legislatura, en mi opinión, tiene que reconocerse en esa perspectiva. Los resultados numéricos cuentan, la representación numérica cuenta indiscutiblemente. La normatividad para la conducción de nuestras relaciones en el trabajo, de nuestras relaciones políticas cuentan, de nuestras relaciones en el trabajo, de nuestras relaciones en el trabajo, de nuestras relaciones en el trabajo. Pero lo esencial es precisamente desde nuestro punto de vista el generar con una profunda convicción los instrumentos que nos permitan llegar a una justicia social. Porque la realidad social nos lo está demandando, nos lo está exigiendo. Y en eso estriba la virtud de quienes ahora tenemos esta responsabilidad en la 60 legislatura. Son tiempos que nos toca a nosotras y a nosotros entender y atender. Son situaciones que no podemos soslayar y que eso nos obliga necesariamente a ejercer el principio del Parlamento, que es el dialogar, que es el de liberar, que es el de debatir y que es el de superar las diferencias y encontrar las coincidencias en los propósitos superiores que nos animan en razón de nuestros proyectos de sociedad, de nación y de gobierno. Porque es ahí, en ese terreno, en lo concreto, donde se debe reflejar que este esfuerzo no es estéril, que este esfuerzo va a dar resultados, que este esfuerzo tendrá que seguir construyendo, tendrá que seguir perfeccionando el entramado social de nuestro Estado y con ello también abonar a seguir perfeccionando el entramado social de nuestra nación. Ahora nos ha tocado vivir de manera directa una extraordinaria experiencia, porque estamos en tiempos de transición. Estamos en los tiempos en los que viene un desdoblamiento de un sistema político-económico para otro nuevo sistema. Y si hay resistencias, no nos sorprende, porque siempre habrá resistencias al cambio, pero siempre, finalmente, como lo hemos dicho en otras ocasiones, el desarrollo, la evolución, tendrá que continuar, tendrá que seguir su cauce y por eso estamos obligados a darle sentido, darle orientación y también darle, de alguna manera, certeza, la certeza jurídica que desde este recinto hemos venido procurando en todas y cada una de las acciones que venimos desarrollando. Ese es el trabajo central de los legisladores, pero también hay que ser justos y hay que ser agradecidos. Este trabajo no podría realizarse sin los apoyos sustanciales de los cuales hemos requerido, con los cuales hemos contado, de todo el personal que se involucra en esta actividad aquí, en este Poder Legislativo. De ahí que hago propicia la ocasión, primero, para reconocer el trabajo de los titulares de las dependencias del Poder Legislativo. Ese documento que obra en su poder resume, de manera puntual, de manera con datos duros, lo que se ha venido realizando con el apoyo de cada una de las dependencias. Por eso, desde aquí, mi reconocimiento a todos y cada uno de los titulares. A la doctora Miroslava Carrillo Martínez, Auditora Superior del Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México, que nos está siguiendo a distancia. Al contador público Luis David Miranda Gómez, secretario de Administración y Finanzas. Al maestro Javier Domínguez Morales, secretario de Asuntos Parlamentarios. Al maestro Juan José Hernández Bences, contralor del Poder Legislativo. Al maestro Alfredo Medellín Retana, director general de Comunicación Social. Y de manera muy particular, a la señora Eva Pareja de Hernández, presidenta honoraria de la Unidad de Asistencia Social, que le ha dado sentido y, sobre todo, sensibilidad a esa labor de servicio a la comunidad a través de la asistencia social. Muchas gracias, Eva. Pero qué decir de todo el personal. El personal secretarial, el personal de intendencia, el personal de mantenimiento, el personal del comedor, el personal de salud y, espero que no, el personal de seguridad. Todas y todos. Somos una gran familia de cerca de dos mil trabajadores. Y, desde luego, el apoyo diligente siempre del cuerpo de nuestras compañeras que nos apoyan en los trabajos aquí, con el carácter, yo no sé si sea el término correcto, pero con el carácter de decanes, porque así se les ha reconocido. A todas y a todos ese reconocimiento. He querido plantearlo así, compañeras y compañeros diputados. Porque el informe, los datos duros que estarán a su disposición, se encuentran en ese documento. Y reitero, en obsequio de la brevedad también. Pero no quiero despedirme de esta tribuna, no sin antes, desde luego, hacer algunas reflexiones en mi carácter de coordinador del Grupo Parlamentario de Morena. Me siento enormemente orgulloso de representar en esta responsabilidad de la coordinación y de la Junta de Coordinación Política al Grupo Parlamentario del Movimiento de Regeneración Nacional, del Partido Morena. Porque somos, de alguna manera, los representantes en esta nueva etapa, en esta nueva etapa de la vida política del Estado y del país, aquí en el Estado de México, en este poder, que reitero, es el primigenio del esquema republicano. Somos los representantes de las aspiraciones, de las esperanzas, de millones y millones de mexiquenses y de millones y de millones de mexicanos y mexicanas. Nuestra presencia aquí no responde a una coyuntura, no responde, desde luego, a un golpe de suerte. Responde a una realidad social que demanda un cambio sustancial, a fondo, a profundidad de las condiciones de vida que prevalecen en nuestra entidad. Responde a esa exigencia, porque estos 38 diputadas y diputados de Morena somos el resultado de la votación en el Estado de México de tres millones cuatrocientos mil votos. Somos el resultado de tres millones cuatrocientos mil voluntades que dicen queremos un cambio. Y somos, y lo decimos con la frente en alta y con dignidad, los representantes de la Cuarta Transformación. Tenemos la profunda convicción de que efectivamente estamos iniciando una nueva etapa en la evolución y en el desarrollo de la sociedad. Y tenemos que hacer nuestro aporte a quienes nos corresponde estar aquí en la legislatura, en los términos y en el ámbito de nuestra tarea, abonar para que lo vayamos logrando. Y hemos logrado, en ese espíritu que también mis compañeras y compañeros que me han antecedido en la palabra, han expresado, en buscar las coincidencias para poder construir instrumentos que sirvan a toda la sociedad. Porque aquí no representamos única y exclusivamente a nuestros co-religionarios, a quienes nos apoyan y tienen la afiliación que nosotros representamos. Ninguno de los grupos parlamentarios podríamos pensar así. Aquí representamos el interés de todas y de todos los mexiquenses. Aquí tenemos la obligación, dentro del ejercicio parlamentario, de superar la visión parcial relativa que se puede tener y que es válido cuando estamos haciendo trabajo de partido o cuando estamos en las competencias electorales. Porque somos la representación de la pluralidad de la sociedad. Pero ya estando en este colegiado, estamos obligados a buscar la mejor respuesta para todas y para todos. Hay temas que no han transitado y no han transitado porque no hemos alcanzado ese punto de equilibrio y de coincidencia. Pero me parecería mezquino que cualquiera de nosotros pudiera plantear que si algunos temas no han avanzado es porque alguien no lo ha querido, es porque las condiciones no se han dado, es porque no hemos encontrado la coincidencia. Y eso nos obliga doblemente a seguir trabajando y a seguir sensibilizándonos. Si hay asignaturas pendientes, pero no serán para siempre. Tenemos la convicción de que habremos de alcanzar nuestros propósitos en razón del cumplimiento de nuestra agenda. Y lo vamos a hacer ahora, mañana o dentro de unos años. Porque, como lo hemos señalado, para nosotros la política no tiene futuro ni tiene pasado. La política es un presente continuo. La actividad política la tenemos que hacer día a día. Y lo que acabamos de decir hace unos minutos ya quedó en el pasado. Y lo que no hemos dicho tampoco existe, existe lo que estamos haciendo en este momento, lo que estamos diciendo. Y ahí es donde está el compromiso de la Cuarta Transformación. Reconocer esa realidad que hay que transformar. Esa realidad de marginalidad, de pobreza, de violencia, de falta de oportunidades, como lo hemos señalado. Hay que transformarla y para ello, a iniciativa de este grupo parlamentario. Y que gracias precisamente a ese espíritu de coincidencia, de que servimos a los más y no que servimos a unos cuantos, logramos la unanimidad de esta legislatura para poder impulsar el proyecto de reforma integral del marco constitucional y legal del Estado de México. Porque tenemos la certeza de que para poder cambiar un régimen que ya se agotó, necesitamos generar también un entramado constitucional y jurídico, así como legal, que nos permita dar un paso adelante. Por eso también reconocemos el trabajo del Secretariado Técnico, que es una comisión especial que esta legislatura acordó constituir. Reconocemos el trabajo que han venido haciendo hasta el momento. El Parlamento Abierto tuvo como respuesta la participación de más de 1.200 representantes ciudadanos de todos los sectores de la población, con nueve temas exclusivamente que tienen que ver con el marco de la Constitución y que son temas inherentes a la vida del día a día de los ciudadanos de este Estado. Y de ahí se han generado más de 250 iniciativas y que tienen que ver con el derecho a la vida, y que tienen que ver con la justicia social, y que tienen que ver con la recuperación del campo, y que tienen que ver desde luego también con el combate a la violencia, a la inseguridad, con el combate a la corrupción, que tienen que ver con muchos aspectos que la ciudadanía nos está demandando. Y para muestra un botón, las manifestaciones que hemos tenido aquí en la legislatura son un reflejo precisamente de esa inconformidad social. El tema tiene que ver cómo las atendemos, ese es el tema que tenemos que resolver. Sabemos qué es lo que se está demandando, pero todavía no tenemos claridad plena de cómo lo vamos a resolver, porque tenemos todavía puntos de vista encontrados sobre algunos temas controversiales y no podemos nosotros ser irresponsables y llegar a hacer planteamientos a la ligera, que lejos de resolver la problemática la vayan a complicar. Pero esas son asignaturas pendientes que quienes habrán de seguir adelante en esta responsabilidad, en la próxima legislatura y en las que vienen más adelante habrán de resolver y bien. Así que no nos preocupemos, compañeras y compañeros, si en esta legislatura no alcanzamos a cubrir al 100% nuestra expectativa de la agenda política de nuestro partido, de nuestro grupo parlamentario, porque debemos abrazar la agenda social. Será la primera constitución de origen social la que tengamos como resultado de este trabajo, que esta legislatura determinó que se tendría que hacer. Yo quisiera poner el acento ahí. Dentro de tantas cosas importantes que hicimos, creo que la más importante es haber tenido la visión de que para poder avanzar necesitamos un nuevo marco constitucional, legal y jurídico para precisamente generar las mejores condiciones de un nuevo régimen. Esa es la base. Y si no revisemos la historia, no hay revolución que triunfe si no cambia o no genera una nueva constitución, un nuevo marco legal que corresponda a la realidad que provocó esa revolución. Y aquí estamos viviendo una revolución de las conciencias, que debemos congratularnos de que así sea, por la vía pacífica y democrática, y evitar el sufrimiento del pueblo si esto fuera de otra manera. Por eso la importancia de encontrar puntos de coincidencia, puntos de encuentro. Y es responsabilidad de la legislatura iniciarlo también. Muchísimas gracias por todo ese esfuerzo, compañeras y compañeros. Y será una etapa histórica para nosotros, pero vienen más que habremos de acompañar y ahí nos habremos de encontrar nuevamente. Enhorabuena por el trabajo que hemos hecho. Enhorabuena por todas y todos los diputados de esta legislatura. Muchas gracias. Aplausos. Aplausos. Aplausos.